Bienvenidos a mi canal, yo soy el maestro de casino. Si les gusta mi contenido por favor suscríbanse, también le pueden hacer clic a la campana para activar las notificaciones. Este videíto es una compilación de uno de los mejores premios en nuestro día de 30 funciones. Todos los miércoles jugamos alrededor de 30 funciones y esperamos unos hermosos premios. No siempre salen, pero esta compilación solo son los mejores premios de los miércoles. También les dejo un enlace en la descripción del video por si quieren ver el video completo. Pero bueno, no hay tiempo que perder. Hay que ir a ver esos mega booms. Es el favorito. Venga. Ah, puro Fireblade. El Sugar Rush Meal. No, pues sí. El 1000. El 1000 ha sido tan bueno. Tan bonito. 150. Y tenemos una monedita de 2250 también. Goblen. Que ya prácticamente es un premio mini. Venga un goblencito. Vamos por el mini. Venga el goblencito. 300. Un goblen. 150. Un goblencito. Goblencito. El Dr. Carlos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y el Master Boy. Espero que se encuentren muy bien. Ahí vamos. Uno más. Uno más. No, duendecito. ¿Por qué? Solo tenía que picar uno más. Para el mayor. Está temblando el cofre. Está temblando. Nos tiene miedo. Si hubiera picado uno más. 75.000. 75.000. Está muy bonito ese mayor. El mini de 3.000. También está temblando y temblando. Nos faltó un duendecito ahí también. Venga, duende. Venga, duendecito. Duendecito 450. Está bien. El goblen. El goblen. Está bien también. Nos dejó un premio mejorado. 600. Y vamos a picar el premio mejorado. Una estrellita. 3.000 pesitos garantizados. Tal vez unos 75.000. Venga, un duendecito. Duende. Doble duende. Doble duende. Llegaramos un mini también. 3.000 pesitos garantizados. Con otros mínimo 3.000 en otra estrellita. Y está temblando esos 75.000 pesos. Están temblando. Venga, un duende. Un duendecito. Un duendecito. Llegaramos toda la fila. Toda, toda la del mini. Venga, uno más. Bueno, tal vez ganamos otra estrellita. Doble, doble estrella. Doble estrella y un mini. Doble estrella y un mini. No manches. Ya son más de 10.000 pesos. Fácil aquí. Bien fácil que son más de 10.000 pesos. 300. 200.000 pesos. Venga. Venga. Duende, duende. Bueno, se nos fueron los 75.000. Estaba temblando el compré. No tenía mucho miedo. Mini y minor. Mini. 3 minis. 3 minis igual. Con 3 minis son A. 9.000 pesos. Casi los 10.000. Con solo los minis. Y pues en total, 17.700. Venga, giritos de 150. Bellos, be... Maguitos. Puro mago. Buena función de los magos. No tenemos una esferita de 2.000 como los duendes. Pero 3 llaves para iniciar. No pueden salir 2 de los maguitos para iniciar. Ahí va. Tercer maguito. Listo. Todos los magos. Nos faltan 3 llavecitas. Y lo tenemos todo desbloqueado. Una llavecita para desbloquearlo todo. A ver que nos salgan magos ya. Uno magos. Una estrella. Una estrella. Una estrella. Bueno, los duendes tenían 3. Es lo único que pues me hace pensar que... Una estrella tal vez igual no va a ser suficiente. No nos va a dar 17.000 pesos o 18.000 para ganar. Tal vez... Un maguito que salga y nos multiplique todos los premios por 10. No salen los magos. Una escasez de mago. No existen los magos. Bien tímidos. Todos los premios nada de magos. Ni un solo huevito. Ni un solo multiplicador. Ahí está. El maguito. Verde. 1.200. 1.200. Igual siento que los 3 minis van a ser mejor. Tal vez más mago. Más mago. El azul. Venga, otro huevito. 300. Es un premio. Ahí va. Otro huevito. Otro huevito. Vamos. Que recuerda los 1.200. 1.600. 1.600. Igual no sé. Siento que... Siento que igual va ganando el otro huevito. ¿Qué onda? Esteban. ¿Cómo estás? 3 minis. Es que 3 minis es mucho mejor que... Tal vez solo un mini. Si no es mini... Sí ganan los magos. Pero si es mini... No, no lo veo. No lo veo. Sí. 2 huevitos de 1.200. Ni es un mini. Ni es un mini. Con los 3 huevitos ya sí es más de un mini. Pero ya tenemos una... Solo una estrellita. El otro tenía 2. Vengan, magos. El maguito azul los va a multiplicar toda esta fila. Creo que se ayuda. Ya solo nos quedan 3 y 2. Lo único que pueden salir son los magos. Bueno, venga, más magos. La estrellita por 2. La estrellita por 2. La estrellita por 2. Ya ganaron los magos. Los 20.000 pesos de los magos. Vengan, maguitos. Vengan, maguitos. Nos multiplicó la estrellita. Increíble. Increíble. Nos multiplicó la estrellita y ganamos todos los 35 premios. Mini por 2. Mini por 2. Ya son 6.000. Ahí vamos. Sí, ya es más. Ya es más. Ya, ya se logró. Más de 20.000 pesos. Más de 20.000 pesos. 22.950 pesitos. Vengan, magos. El mini por 2. El mini por 2. No vi cómo podían ganar los magos hasta que vi ese mini por 2. Con el mini por 2, pues ya todo es posible. Todo es posible. No, pues qué gran inicio. Cinco tiraditas. Venga, regiros. Más giros, más giros. Está bien. A ver si tenemos suerte. Ahorita nos da los regiros. Una vez me dio tres funciones de regiros en cinco giritos. Solo dos. Link King. King King. King King. Venga, venga. Asian Woods. Puro Link King. Puro premio pequeño también. 450, 300. No es mucho. Venga, aunque sea un mini. 600. ¿Es mejor? ¿Es mejor? No es mucho mejor. Pero es más. Otros 300. Venga, un mini. El minor y el super están casi igual. Estos son casi lo mismo, prácticamente lo mismo. Un minor, un minor. Venga, venga, venga. De hecho, ya haciendo giro de esta cantidad, vale más la pena jugar cualquier juego de Fireblaze. Ya los... El super y el mega no valen tanto la pena. 100,000 pesos. Con giro de 150 un Fireblaze te da más de 100,000 pesos por el gran. Y el mayor igual es más grande que el super. Sí, como que no vale tanto la pena hacer un giro tan grande en estos giritocitos. Igual puede pagarte bonito, porque este no está pagando muy bonito. Pero como para ganarte lo mejor en premios, o en la cantidad más grande. Pues como que estos tienen un tope más chiquito que los de Fireblaze. ¿Qué onda, Brian? ¿Cómo estás? ¡Feliz miércoles! Big win, big win. Muy bonito, muy bonito. Ganamos nueve mil ochocientos cincuenta y cinco. El premio de John Bueno. Vamos con aquí los zombies. Diez tiraditas de zombies. Los comodines ni conectan. Nada conecta. ¿Más tiradas? ¿Tal vez eso ayude? Cinco más giros, cinco más giros, cinco más giros. Tal vez eso ayude. Tal vez ahí no va a salir un por mil. Milagrosamente. Creo que no tiene por mil este juego, pero... Doble comodines. Doble comodines. Doble comodines, seis mil. Seis mil pesitos. Igual, pues ahí está. Igual, pues ahí está. Ahí está un girito mejor. Un girito bueno. Solo necesitamos esos comodines. Y no más giros. Ahí terminamos con nueve mil pesitos. Nueve mil pesitos. Que no está tan mal. Fire cuatro. Venga, puro fuego. Doce, doce tiradas. Está bien. Es algo bien. Es algo bien. Once, once. No son doce. No sé cómo contar. Venga, collect. Un collect, un collect. Venga, más tiradas. Bueno, ahí van los premios. Venga, otro collect. Más tiradas. Cinco iguales. Ah, seis, seis, cinco iguales. Otro collect. Hasta el norte. Muy bien, muy bien. Y ahora más giritos. Más giritos. Un diamante. Un diamantito. Otro collect. Y tres tiradas. Y tres tiradas. Seis tiradas más. Venga. Un diamante, un diamante. Bueno, todavía tenemos collect. Doble collect. Doble collect. Mil quinientos más. Venga, venga. Nos quedan cuatro tiradas. Que nos salgan más. Un diamantito, un diamantito. 150. ¿Qué es eso? Venga. Seis más. Seis giritos más. El fire cuatro infinito. Tres setenta y cinco. Doble collect. Venga. Otro más tres. Tres collect. El triple collect es de treinta y cinco. No es nada. Triple collect. Cuadruple. Cuatro collect. Cuatro collect. Cuatro collect. Increíble. Increíble. Muy bueno. Muy, muy bueno. Gran, gran premio. Casi cuatro mil pesitos. Ya tenemos diez mil. Tres collect. Tres collect nuevamente. Muy bueno. Otro mil seiscientos. Dos mil ochocientos más. Y. Trescientos sesenta y cinco. Último girito. Con dos con lex. Con dos con lex. Doce mil setecientos cincuenta. Muy bueno. Como el favorito. Puros giros platís. Ayudan, no ayudan. Estamos más esperas. Venga. Venga, maguito rojo. Regiros. Durante los giros gratis. Dos esmeritos de mil quinientos. Dos esmeritos de dos mil doscientos cincuenta. Maguito rojo va a ganar. Va a ganar. Que nos dé hasta ocho fireplace. Venga, una estrellita. Cuatrocientos cincuenta. Está bueno. Está bueno. Trescientos. Venga, venga. Otra, otra. Ciento cincuenta. Trescientos. Nos queda solo un espacio. Nos falta. Solo un premio. Faltan solo uno. No, uno más. Uno más. Venga, que hoy sea el día. Con giros de ciento cincuenta. Imagínense. Ese gran trescientos mil. Trescientos mil. Bueno, igual estuvo bueno. Estuvo bueno y nos quedan giros. Nos quedan giros. Y ese fire blaze ya fue de diez mil. Ya fue de diez mil. Puro maguito. Puro maguito. Otro cinco mil. Otro cinco mil. No, pues si ganó el mago rojo. Si ganó el rojo dieciséis mil ciento setenta y siete con cincuenta centavitos bellos. Venga, Diamond Match. Y si ganamos más tiradas, más tiradas. Más tiradas es bueno. No, que llegue el jackpot. Un minor por tres. El mini por diez. Nada, nada. Ya salgó, salgó. Ahí vamos. Mil doscientos, mil doscientos. Sí, salgó, sí, salgó. Sí, salgó. Setecientos cincuenta, salgó, salgó. Es algo. Nos está locando el Diamond Match. Está muy tranquilo. Está pagando muy tranquilamente. Diez besos, diez besos. Mil ciento veinticinco está bien. Mil quinientos, dos. Dos, dos premios de mil quinientos. Ahí están los premios bellos. Ahí están los premios bellos. Venga, Diamond Match. Venga, Diamond Match. Venga, premio. Ya son ocho mil cuatrocientos lo que ganamos. Nos quedan pocos, pocos jiritos. Muy poquitos, pero ya ganamos algo bien. Cuatro tiraditas más. Cuatro tiraditas más. Más oportunidad. Me encantaría un jackpot, aunque sea un mini. Trescientos. Venga, un jackpot, un jackpot, aunque sea el mini. El jackpot, el jackpot. Ciento cincuenta. Nos quedan solo dos jiritos. Y era un buen premio. Eran como dos mil. ¿Qué se pasó? Un mega matcheo, pero no tenemos diamantitos abajo. Siete y cinco tiradas. Ni un diamante. Cero diamantes. Ahí está, ciento cincuenta ganamos. Mínimo. De hecho, es lo único que ganamos, ciento cincuenta. Bueno, un girito más. Nueve mil doscientos cincuenta y cinco. Está bien. Está muy bien. Está muy bien.